Carlos Marín vuelve a la carga y llama mediocre y güey a López Obrador y todo para defender al INE. Pero vamos a analizar aquí si realmente merece un recorte en el Instituto Nacional Electoral o no. Y también encontraron una toma clandestina de combustible en el aeropuerto de Texcoco. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy, pues ¿qué les digo? Hoy vengo muy muy feliz porque Carlos Marín está dando nuevamente de qué hablar después de que la semana pasada aquí lo exhibimos de cómo fue capaz de callar a sus propios compañeros, pelearse con ellos y lanzar una serie de ofensas las cuales lo hicieron ver sumamente mal y todo para desprestigiar al gobierno de López Obrador. Fue capaz de decir incluso que era falso, que hubiera huachicoleo, que él no quería ningún presidente valiente, que es un cobarde. Bueno, ahí ustedes recordarán ese video que les presentamos sobre Carlos Marín la semana pasada, pero ahora volvió a la carga y ahora mediante una de sus columnas donde defiende al INE, defiende que el INE vaya a posiblemente presentar una controversia constitucional contra el recorte que plantea López Obrador en su presupuesto y también pues lo llena nuevamente de insultos. Vamos a ver la columna que escribió para el día de hoy este hombre. Dice, hacia una democracia mediocre, autor Carlos Marín. Y aquí vemos que él empieza a desglosar, empieza no solamente a desglosar, sino que a alabar a Lorenzo Córdoba, el presidente, el consejero presidente del INE, aquel que incluso se llegó a burlar de los indígenas, les dijo hasta de lo que se iban a morir, se burló. Y a este mismo hombre, el mismo también que quería construir todo un complejo, un palacio del INE que se iba a gastar por lo menos cuatro mil millones de pesos, es lo que recuerdo, para poner gimnasio, para poner un centro comercial, para poner canchas, bueno, de todo. Este es el hombre que está alabando a Lorenzo Córdoba y que ha tenido señalamientos de que no vio nada cuando Peña Nieto gastaba manos llenas en 2012. Pero bueno, vamos a ver qué dice exactamente. Para el consejero presidente Lorenzo Córdoba, la decisión de la Cámara de Diputados de escamotear el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, 950 millones de pesos, fue una apuesta a la parálisis institucional por la vía de recursos. Aquí está acusando al gobierno de López Obrador de querer sabotear al instituto encargado de realizar las elecciones. Y bueno, ¿qué más? Beneficiarios del trabajo del sistema que garantizó la limpia realización de las elecciones que les permitieron ser legisladores, los diputados que aprobaron la disminución de lo requerido para una operación electoral confiable, no buscaron el ahorro, sino complacer al presidente y su llamado a la austeridad, sin reflexionar en que tijeretear a lo güey pone en serio riesgo a la democracia mexicana. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Sobre todo, qué elegante, qué fino el señor Carlos Marín en sus argumentos. Él se dice un hombre estudioso, él se dice un hombre recto, de, ahora sí, qué cabalidad, incuestionable. Y miren nada más que utilizar ese tipo de adjetivos que se utilizan hoy en día en la juventud para desprestigiar a López Obrador. Me parece que cae muy bajo, Carlos Marín, cae usted muy bajo. Entonces, vamos viendo qué más, qué más dice. Confronto a saber que el organismo encabezado por Córdoba está dando la batalla contra quienes pretenden pulverizar el abaratamiento del instituto, poniéndolo en aprietos para cumplir sus responsabilidades. Seguramente, Marín, aquí se refiere a que por allá por diciembre el INE hizo berrinche, se encaprichó y dijo que posiblemente si no le incrementaban el presupuesto, estaban en riesgo las elecciones en cinco estados. Señor Lorenzo Córdoba, yo se lo dije en su momento, la democracia, la realización de elecciones nunca jamás va a estar a la elección de un ser como usted. Nunca va a estar al arbitrio de un instituto que clama por más recursos para hacer de las elecciones de México las más caras del mundo. Y no miento, aquí vienen los datos que nos presenta, en este caso, esta página donde ustedes pueden ver la democracia más cara del mundo, los 6.778 millones de pesos aprobados por el Consejo General del INE para entregar a los partidos políticos mexicanos, en su momento para la campaña electoral de 2018, han regresado a la mesa de discusión el tema del financiamiento público de las elecciones. De inicio, no es tanto el carácter público de esa subvención lo que se cuestiona, sino el monto de la misma, el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política. Según lo reconoció en su momento Lorenzo Córdoba, cifra que viene a confirmar lo revelado en una investigación efectuada por la BBC de Londres el año pasado. O sea, no lo investigó Televisa, no lo investigó TV Azteca, no lo investigó López Oregon y Loret de Mola. La BBC de Londres, un medio que ya tiene sumamente muchos años, mucho prestigio en esta materia, y dice, la mexicana, la democracia mexicana es la más costosa del mundo. Y esta es la que está defendiendo Carlos Marín a capa y espada y aplaudiéndole como foca a Lorenzo Córdoba que esté envolviéndose prácticamente en la bandera nacional para aventarse desde el balcón y demostrar que el INE es toda una institución reconocida a la que nada más le cambiaron la F, que antes era Instituto Federal Electoral y ahora nada más por agregarle la N creen que es diferente. Pero bueno, es la misma gata pero revolcada. Y bueno, vamos a continuar viendo las sandeces que dice Marín para defender a su Lorenzo Córdoba. La próxima semana los consejeros del INE resolverán si presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, cuyos magistrados tendrán razones de sobra para que se otorgue el dinero necesario. Es decir, razones de sobra. Razones de sobra. Esa palabrita, esa frasecita, cómo me retumba en la mente, porque qué razones podría tener la Suprema Corte. Claro, aparte de desquitarse de López Obrador porque les quiere reducir el sueldo. Qué otra razón de sobra, como lo hace llamar Marín, pudiera tener cuando tenemos, como ya lo vimos, la elección más cara de la historia y también la más ineficiente. Las elecciones más ineficientes son las de México, porque siempre hay señalamientos. No hay que olvidar lo que ocurrió en Puebla, por ejemplo, donde hasta el momento no se sabe quién ganó realmente. Si Marta Erika, si Barbosa, se señala que Barbosa, pero ya saben cómo se juegan las cosas aquí en la política. Pero bueno, ya que estamos centrados en gastos, vamos viendo ahora algo que me gustaría enseñarles. Congelan reducción de salarios en el INE. Esperan reasignación de recursos ante recorte. El INE mantendrá provisionalmente los salarios de sus altos funcionarios luego de un amparo otorgado al secretario ejecutivo contra la reducción de sueldos que establece el presupuesto 2019. Es decir, si el INE quiere dinero, pues señores, ahí hay que sacar un poco de la carterita que traen ustedes por ahí, porque son de los funcionarios que más ganan en este país. Y vamos a ver cuánto es lo que ganan. Aquí dice, con la suspensión, el salario de los consejeros electorales seguirá en 179 mil pesos mensuales y el del secretario ejecutivo en 166 mil pesos. Es decir, les valió sorbete lo que dijo López Obrador, que nadie podía ganar más que el presidente de la república. Y para eso se ampararon, buscaron llorar ante los jueces, ante los magistrados, ante la corte, para que les mantenga de momento sus salarios. Entonces, de ahí, de ahí por eso que López Obrador no les dio más recursos, no les dio más presupuesto, porque saben, saben que son muy abusivos y por ese motivo, pues que se recorten el salario en todo caso, si es que los señores necesitan dinero para organizar las elecciones, que ya lo dije, no están a la elección. Se tienen que hacer y no están ganar capricho de absolutamente nadie. Y si en todo caso los partidos llegan a conformarse, pues también en todo caso que Marín les reclame a los partidos, porque aquí vemos la austeridad no alcanza a partidos. Recibirán casi cinco mil millones de pesos solamente en 2019. Es decir, Carlos Marín también les puede reclamar a los partidos que en todo caso se reduzcan, como lo dijo López Obrador, se reduzcan sus partidas, se reduzcan su presupuesto para organizar elecciones. Y no es tanto el hecho de que se necesite tanto para organizar unas elecciones. En Europa no se necesita. Pero bueno, el INE diario le encanta comprar lápices a mil pesos cada uno, le encanta comprar boletas de las más caras. Eso, eso les encanta a estos señores desperdiciar el dinero de los mexicanos. Por eso a cada rato se incrementa el costo. Es más, yo estoy seguro, yo no estaría tan en contra de que se pagaran grandes cantidades por las elecciones si hubiera certeza de los resultados de las mismas, pero siempre son los mismos cuestionamientos. Perengano hizo esto acá, Sultano robó acá, aquí se presentaron estas irregularidades, acá hubo tiros en las casillas, de este otro no llegaron las boletas, no llegaron los paquetes, llegaron alterados, llegaron tachoneados. Es decir, este es el tamaño de las elecciones de México y Carlos Marín hoy viene a vernos la cara. Quiere vernos la cara y vamos a ver qué le responden en Twitter, en la columna. Aquí vemos la respuesta de Gerardo Ramos. Además de Chayotero, ahora divino. Uy, esto sí cala. ¿Cuándo has alzado la voz en contra de los robos a la nación? ¿Cuándo has pronunciado una palabra a favor de las injusticias? ¿Cuándo has aportado alguna solución ante los problemas que ha vivido el país? Por favor, si no ayudas, no estorbes. Completamente de acuerdo. Carlos Marín da flojera. Ni el archivo abrí. Bueno, yo sí lo tuve que abrir para ver las sandezas y podérselas presentar a ustedes. Austeridad, entre comillas. El INE tenía presupuesto de emperadores. Y aún así tuvimos el fraude de elecciones 2006, el de Puebla 2018, lo que ya platicábamos. Y cientos de fraudes en elecciones locales. El INE tampoco apoya a la gente en las necesidades de logística. Lo gastan todo en sus sueldos. Muy bien el recorte. Todo esto ya lo estuvimos platicando aquí. Así que déjame en los comentarios qué es lo que opinas acerca de la labor que está haciendo Carlos Marín en contra del recorte de López Obrador que le pretende dar al INE. Y bueno, vamos finalmente a la última nota del día donde tal parece que hallaron depósitos de combustible robado en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Para eso lo querían. Seguramente el presidente López Obrador dijo que no hay riesgo de quedarnos sin combustibles. Además, un nuevo escándalo se suma a la serie de anomalías que se han exhibido en torno a la controvertida construcción del aeropuerto de Texcoco y tiene que ver con el robo de combustible. López Obrador dijo en la mañana que en los terrenos del extinto proyecto había depósitos de combustible robado. Cuando estaban construyendo el aeropuerto habían depósitos de combustible robado en la obra. Eso dijo el de las tonterías acerca de lo que hacen los políticos a cada rato, llenarse las bolsas de corrupción. Para eso querían el nuevo aeropuerto simplemente la barda perimetral en cuanto se incrementó su costo, cuánto tiempo se llevó para hacerla. Es lo único que hay. Así que yo ya estoy cada vez más convencido que su cancelación pues era simplemente ponerle un freno a un barril sin fondo donde se iban recursos y recursos y recursos. No había tiempo para pues finalmente que hubiera un avance ya más preciso de la obra. Así que era una mina de oro para todos esos políticos que ahora están llorando porque pues Santa Lucía va a ser finalmente la sede del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Amigos pues esto es lo que tenemos por el día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas respecto a lo que dijo Carlos Marín, un señor que le encanta estar en la confrontación, división, en los insultos, en la ofensa. ¡Qué bárbaro Marín! ¿Ya? ¿Te me vas a infartar un día de estos? Vamos a ver qué dice mañana porque mañana va a estar en el programa de Milenio y vamos a ver qué es lo que dice. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Déjame en los comentarios lo que quieras opinar, saludarme, etcétera, etcétera. Yo soy Fernando Carmona y esto fue El Defensor de la Verdad porque la verdad nos hará libres.